¿Quieres pasarme una vez? No, no gracias. El dolor de parafina me molesta, me mareo. Me quiero esperar a mi esposa aquí. Como quieras. Tú vas a entregar a la novia, supongo. Se pone mal. La muchacha no es nada mío. Veo con mucha tristeza que tus sentimientos no cambian, Álvaro. Tampoco cambian sus sermones, padre. ¿Usted cree que no me hubiera dado gusto que la hija de soledad hubiera resultado ser mi hija? ¿Cómo cree que estaría de orgulloso a esta hora? Esperando el momento de entregarle el altar. Pero las cosas resultaron muy distintas, para desgracia de todos. De caso tiene hablar del asunto, Álvaro. Con tu permiso. ¿Dónde te habías metido? ¿Te busqué desde la mañana? Pues es que cuando salió el sol, desperté con un dolor de cabeza muy fuerte, patrón. No sé qué pasó. Y me sentía molido. Tuve que ir a darme un baño para despabilarme. Este se ha falta. ¿Cómo te sientes? Mejor, patrón. Gracias. Espero que no te vaya a temblar el pulso cuando le sales al gatillo. No se preocupe, patrón. Si te le doy, yo también te le doy. Se lo aseguro. Sí. Ay, qué historia, la verdad. Pobre Flor. Se casa a la fuerza y la boda está por empezar. Sí, pero yo no puedo ir. Porque va a llegar a mi mamá, salvada florecita, de que se case con el teniente malo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo está eso? Gaspar y yo tenemos un plan para salvar a la flor. Coral, estoy pensando. Tú nos puedes ayudar. Si todavía quieres hacer algo por nosotros, sobre todo por la flor. ¿Está bien? ¿Qué tengo que hacer? Ven. Camino que... Ven, ven. Ven, 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 ven. ¿A dónde va? Con ustedes, ma. Tú no sales de aquí. ¡Te quedas! Y el pobre de ti sí sale. Sí, ma. No se parece raro que entre tanto argüentes. Ahí hay mencionado una sola palabra del capitán Baltierra. ¿Será que todavía no encuentra el cuerpo? Pues igual ya lo encontraron, patrón. Pero pues nadie quiere hacer comentarios. Pero miren, ahí viene el teniente. ¿Por qué no le pregunta? Como verá, puntualidad militar. Cuando menos en eso resultó ser un caballero. Cambiando de tema, teniente. ¿Qué pues con el capitán Baltierra? ¡Ahí viene la novia! Pensé que me iba a dejar saltado. ¿Qué es Montellano? Parece que vio muerto. ¿Qué es Montellano? ¿Qué es Montellano? ¿Qué es Montellano? Parece que vio muerto. Ahora sí nadie me vio. Que se prepare, Hugo. Se lo merece por haberme traicionado. Yo mejor me regreso a ver a Cruz. Emilio, no debiste venir. Vete antes de que mi papá te haga. Alina, ¿qué está pasando? Capitán, ¿qué hace aquí? No puede ser. Pues mate con mis propias manos. Se sorprende, Montellano. Esperaba verme. Ya te metí un plumazo una vez, la tierra. ¿No crees que por estar frente a una iglesia no puedo volver a hacerlo? Bueno, ya, por favor. Ya. Sergio. Quita de en medio a la muchacha. Sí, pero... ¡Suéltala! ¡No la copia! Lo vas a pagar muy caro. Représate a la izquierda. ¿Qué? Solo con un arma se siente muy hombre. Ella también. ¡Álvaro, por favor! ¡Es la boda de tu hija! ¡Táquilo, tranquilo! ¡Álvaro! ¡No me vengas a la citar a mi sobrino! ¡Recuerda que no vienes solo! ¡No me vengas con amenazas! Después de ajustar cuentas con tu sobrino... ¡Y eres tú, mendigo! ¡Qué eres la citarra! ¡Basta! 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 ¡Álmate! ¿Qué está pasando? ¡Déjense ya, por favor! ¡Basta! ¡Táquilo, Emilio! ¡Basta ya! ¡Vengan un poco de respeto por la casa de Dios! Bueno, ya habrá tiempo para ajustar cuentas. Cuando quiera, Montelleno. O se tranquilizan o suspendo la boda. Por mí no hay problema. ¡Vámonos para adentro! ¡Ay, pero qué bonito espectáculo! Debería de darte vergüenza. ¡Vamos ya! Ese idiota. Pero ya verá lo que le espera. Creo que es mejor regresarnos al pueblo, compadre. Yo no quiero pasarme otra nochecita en la sierra. Ni menos con ese loco suelto. No, pastor. Yo no puedo regresar sin antes haber vengado la muestra de mi muchacho. Está bueno, pues. Si eso quieres, vamos a buscarnos hasta encontrarlos. Vamos. ¿Dónde está? Nos ponemos de pie. ¿itor? ¿Quitas clases? Debe venir muy cansada El viaje de sierra escondida es muy pesado Voy a buscar una cobija Ay, tenía tantas ganas de volver a verse, Martina De volver a retomar lo nuestro donde lo dejamos No me di cuenta, Ricardo No lo supe hasta que te creí perdido Pero ahora sé que puedo amarte Ahora sé que te amo ¿Qué? ¿Qué? Mariana Mariana Pero qué hace aquí Lo puede ver el patrón Luba Montellano ya sabe que no me mató Y lo acabo de enfrentar Ahora sí la hizo buena Ya acabó su tumba Y Luba ya me lo contó todo Emilio, qué barbaridad Luba Y la carta La puse en el correo ¿Sabe lo que pasó? No pude llegar al pueblo La carta la quemaron unos malditos Sí, mándenme esa información Adelante Mi general Llegó correspondencia urgente del pueblo de San Mateo Debe ser del capitán Mateo Con permiso mi general Por eso le quité la carta a Luba Pensé que no se iba a atrever a ir a San Mateo por lo que dijo Ay, la pobre tenía tanto miedo de salir de la sierra Y yo pensé Esta carta tiene que llegar a su destino como de lugar ¿Qué? ¿Tú lo pusiste en el correo? Gracias No tiene que decir De haberlo sabido No hubiera No hubiera pasado tanto dolor Ya empezó la moda Vamos Vamos Teniente Orlando Villaseñor ¿Acepta por su legítima esposa Alina Montellano? Sí, para Acepta Alina Montellano ¿Acepta a San Teniente Orlando Villaseñor como su legítimo esposo? Alina 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 Por favor Necesitamos un doctor Es la pócima Se tragó la pócima del frasco verde Por favor Gracias a los doctores Me la voy a llevar a la decorada Jaime Ayúdame Sí, patrón No, no, no El doctor dirá lo que tiene Efigenio Llama al doctor Ayúdame Por favor El mío solamente está tratando de ayudar Y Alina necesita ver al doctor Es la durazón, Alba Por favor De Dios Deja que me llame ¡Llévesela! Adelante Adelante Voy a estar al lado Afuera Afuera lo busca el ingeniero Elías Bernal Dice que le urge hablar con usted Viene de Sierra Escondida Hágalo pasar inmediatamente Dime, general Pase Gracias Pase, ingeniero ¿Qué tal? ¿Dice usted que viene de Sierra Escondida? Sí, general Acabo de recibir esta carta Del capitán Baltierra Pero siéntese, por favor Gracias Es muy urgente que mande ayuda a la sierra Y es hora de que se acaben todas las maldades de Álvaro Montellano Enviaré gente de toda mi confianza para ayudar al capitán Baltierra Y detener a Álvaro Montellano ¿Me puede usted dar más información del asunto? Sí, sí, claro ¡Parece! De permitir que el capitán se lleve a su prometida Lo hace a ver usted como un pere El capitán es mi superior ¡No me digas con cosas! Álvaro No es momento de discutir Necesito que me lleves urgentemente a la rinconada Está bueno, vete adelantando la carreta Escúchenme muy bien La boda no se va a suspender En cuanto la muchacha se recupere Usted vuelve aquí Para que le cumpla como hombre Pobre tienda mucha, oye No la compadezca Seguramente inventó lo del desmayo Para cerrarse de esta boda ¿Viste cómo se la llevó El imbécil de mí, ¿no? Claro que lo vi Pobrecita de ti, Selma Qué humillante debe ser ver Que tu esposo se va con otra A mí no me pobretezco Cuida mucho tus palabras Tenemos que ir a la rinconada Si me gustas mal ¿Qué? ¿Qué? Sí Yo mismo voy a salvar a la flor Con la ayuda de ella Usted también me tiene que ayudar Ya sabe lo que tiene que hacer Sí, ma Ella Va a estar contigo ¿Te acuerdas? Sí, Luba Bueno Voy a empezar a preparar el procedimiento Para ver el... ¡Ay! ¡Aparme tu ropa! ¡Firma! ¡Córrele! Oye, Luba Esa cosa que tomó Flor No la va a matar, ¿verdad? No Si todo sale como lo tengo planeado La Flor Ha vivido muchos años Y puede que con el favor de la Virgen Al fin de esa niña Ve a encontrar la tranquilidad La felicidad que ella quiere Que necesita y eso, Cora Coral Coral, por favor Ay, ayúdame con el bruto de mi hijo Abascal Que no vaya a la rinconada No te preocupes, Luba Venga Despierta, chiquita Soy yo, Emilio Debe haberte creído cuando me lo pediste Alina Despierta, mi amor Despierta, me voy a volver loco ¿Pastrón? ¿Qué pasó? ¿Qué tiene la florecita? No sé Se desmayó frente al altar Pero yo la veo muy mal Ojalá que pronto llegue el doctor Este medicamento le ayudará a desbloquear su sistema nervioso ¿Tú crees que se cure, Ricardo? Sí, Malena Claro que sí Yo creí que iba a estar muy mal Como en la sierra no tuvo asistencia médica Mariana tiene muchos deseos de curarse No ha perdido su fortaleza Que es lo que más necesita para salir adelante Sí Tengo que curarme Necesito hablar con Álvaro Que sepa la verdad Que sepa que Alina sí es tu hija Sé lo que debes estar pensando Y te prometo que cuando estés mejor Yo mismo te llevaré de regreso a la sierra ¿Regresar a la sierra? ¿Estás loco, Ricardo? No, no, Malena Hay muchas cosas que Mariana debe aclarar a su hermano Ya, hijo Tranquilízate No debí dejar ir sola, Rosita, mamá No fue sola, Santos ¿Don Braulio la acompañó? Sí, mamá Pero don Braulio ya es muy mayor Y no puede cuidarla bien Deben ser ellos Ahora te encontré, desgraciado ¿O vienes conmigo o mato a esta vieja? Mi amor, está fría Patrón Ya está aquí el doctor ¿Qué pasó? No sé, doctor Pero revísenla Revísenla pronto Es mejor que me dejen solo con ella No, yo me quedo aquí Por favor, señor Emilio Es mejor que salga Sí Sí tienen razón Vamos a estar afuera Vamos, Emilio, por favor Déjalos trabajar, vamos Llega el pulso muy débil Gracias, señor ¿Cómo está mi hija? Pues en este momento Lo está revisando el doctor Señor ¡Se lleno! Pero ¿cómo se trae a venir a mi casa? Le ordeno que se retire inmediatamente No, 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 capitán Ordenenle a sus soldados A mí, si acaso, suplíqueme Por favor No peleen Emilio Yo le pedí que me trajera Muy bien, señora Ya la trajo Usted se queda Pero este señor se larga de aquí Opúntale sus cosas ¿No ha tenido el valor de decirle Cómo intentó asesinarme? Aldina muere ¡No! ¡No! ¿Por qué? Y de lo que es así Es lo que he vivido Pero callarlo ya no puedo Porque contigo estoy en serio Y él me pone a mí Me hace engañar Muchas veces Tantas veces De las que no me cuento ¡Gracias!